En el sur de España se ubica la Costa del Sol, que con ciudades como Torremolinos o Marbella y unas condiciones climáticas excepcionales, representa a nivel mundial el concepto de turismo de sol y playa. Como telón de fondo, se alza una cadena montañosa que alberga un extenso parque natural y que está catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la Sierra de las Nieves. Los nueve municipios que forman esta comarca, mediante su adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible, mantienen un desarrollo turístico que respeta y preserva los recursos naturales, culturales y sociales, con una clara orientación hacia lo ecológico-cultural como el producto turístico Sierra de las Nieves. 220 kilómetros de senderos, 54 de ellos perfectamente señalizados, 20.000 hectáreas de parque natural, 80 rutas guiadas por GPS y otros equipamientos creados al efecto en la Sierra de las Nieves, permiten a los viajeros realizar numerosas actividades relacionadas con el ecoturismo. Nueve centros de información de acercamiento a la cultura y 13 mediadores culturales completan una oferta de turismo sostenible con un nuevo sentido del viajar, participar en actividades ecoculturales que permiten conocer otras costumbres y otras experiencias, como las de poder acercarse a la sencillez y naturalidad de sus tradiciones, expresadas a través de las distintas celebraciones festivas en cualquier época del año y en las que sus habitantes han sabido mantener la identidad de su arraigada cultura. El desarrollo de estos recursos turísticos de la Sierra de las Nieves se realiza mediante un diseño estratégico definido y desarrollado a través de un modelo de cooperación y una metodología de trabajo que nos ha llevado a integrarnos en la red europea del Living Lab y en la Red Nacional de Espacios Sociales de Innovación y que incluye a todos los participantes de la cadena de comercialización, mediadores, empresarios, población local y entes públicos. La formación es una pieza clave en este proceso, desarrollándose cursos de calidad con empresas de servicios turísticos, de planificación empresarial, manejo de herramientas TIC, de conocimiento de los recursos del territorio, comercialización online, turismo 2.0, etc. Y siendo los más jóvenes los emprendedores del futuro y quienes han de mantener y transmitir estos valores y conocimientos ecológico-culturales, en la Sierra de las Nieves funciona un aula etnográfica donde los mayores les transmiten el aprendizaje y el conocimiento de la cultura popular a través de sus propias experiencias como patrimonio vivo y dinámico capaz de aprenderse y de interiorizarse. Y también se han desarrollado dos potentes herramientas informáticas innovadoras para la comercialización online. El portal Destino Sierra de las Nieves, que es más que una simple plataforma web para comercialización de destinos, pues permite la promoción de productos a través de Internet de quienes no tienen acceso a la red y Andarural.es, que nos permite diseñar nuestra ruta previamente en casa y cargar en nuestra PDA o navegador sus datos para recibir en cada punto de la misma la georreferenciación exacta y la información adecuada del lugar. Estamos ante una apuesta por la modernización y la puesta en valor del territorio rural, creando nuevas opciones para la población, tanto en los sectores tradicionales de la agricultura y la ganadería, como en los de hostelería, servicios, artesanía o restauración, entre otros, haciendo de la Sierra de las Nieves un lugar más atractivo para vivir, para trabajar y para invertir, y cuyo atractivo y viabilidad de futuro está consiguiendo un desarrollo empresarial importante. Este esfuerzo ha sido reconocido con la concesión del Premio Andalucía de Turismo en el año 2009 al Mejor Proyecto de Investigación y Formación Turística, el Premio 2008 al Mejor Proyecto de Difusión de Andalucía y la designación por la Unión Europea como Destino Europeo de Excelencia a través del Premio EDEN 2008.